Pastor, pastora, tenemos que tener ojo Nosotros como ministros de la palabra de Dios Que muchas veces queremos ser protagonistas en todo Muchas veces queremos estar de antemano en la plataforma Muchas veces queremos, no queremos Pero no queremos ir a la iglesia que hay cuatro miembros No queremos ir al patio, al callejón Que están necesitando de Dios No queremos ir a donde fulanito No, yo voy donde fulanita porque allí sí ¡Ojo! Si somos como una mamá Y esa lepra que todavía tenemos ahí Sale, la lepra del orgullo Gloria a Dios, mi arma te alaba Su lepra lo llevaba a la muerte y su corazón también Porque tenía un corazón enfermo Tenía un corazón lleno de orgullo, de avaricia De arrogancia, de prepotencia ¡Ay, Jeló! ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios Estamos llenos de orgullo, estamos llenos de avaricia Estamos llenos de prepotencia Hola, hola mi gente, ¿cómo está? Una vez más estamos por aquí En Excelencia En la plataforma Excelencia Cristiana TV Y hoy te quiero hablar de un tema poderoso Ya me conoces, creo que me conoces Para los que no me conocen Para los que se están inscribiendo ahora a la plataforma Mi nombre es Derlin Vázquez Pastora de la Iglesia de la Alabanza Residencia de San Luis 1 Y estamos aquí trayéndote un tema De que yo sé que va a ser de edificación para tu vida Una palabra que va a ser edificación para tu vida Así que quiero que compartas este video a otras personas Para que lleguen Hoy yo te quiero hablar Solo Cristo Sana tu lepra Y vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Reyes 5 Desde el versículo 1 al 15 Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Namán, general del ejército del rey de Siria Era varón perfecto Gloria al Señor Jesús Era varón perfecto Gloria a Dios Mi arma te alaba Grande delante de su Señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo Pero leproso Y de Siria habían salido bandas armadas Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel A una muchacha La cual servía a la mujer de Namán Esta dijo a su señora Si rogase a mi señora el profeta Que esté en Samaria Él lo sanaría de su lepra Entrando Namán a su Señor Le relató diciendo Así Y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel Y le dijo al rey de Siria Anda, ve Y yo te enviaré cartas al rey de Israel Salió pues él llevando Consigo diez talentos de plata Y seis mil piezas de oro Y diez mudas Y diez mudas de vestido Tomó también cartas para el rey de Israel Que oyó Que oro Y oro Y diez mudas de vestido Tomó también cartas para el rey de Israel Que decían así Cuando lleguen a ti Estas cartas Sabe por ellas Que yo envío a ti mi siervo Namán Para que lo sanes de su lepra Luego que el rey de Israel Leyó las cartas Rasgó su vestido Y dijo Soy yo Dios que maté Y dé vida Para que este envíe a mí A que sane a un hombre de su lepra Considerad ahora Y ved como busca ocasión contra mí Cuando elizó el varón de Dios Oyó que el rey de Israel Había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí Y sabrá que hay profeta en Israel Y vino Namán con sus caballos Y su carro Y se paró a las puertas De la casa de Eliseos Entonces Eliseo le envió Un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces En el Jordán Y tu carne Se te restaurará Y serás limpio Y Namán se fue enojado Diciendo He aquí Yo decía para mí Saldrá él luego Y estando en pie Invocará el nombre de Jehová Su Dios Y alzará su mano Y tocará el lugar Y sanará la lepra Habana y Farfar Ríos de Damasco No son mejores Que todas las aguas de Israel Si me lavaré en ellos No seré también limpio Y se volvió Y se volvió Y se enojó Más sus criados Se le acercaron Y le hablaron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna gran cosa No lo harías Cuanto más Diciéndote Lávate Y serás limpio Entonces Descendió Y se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó limpio Amén Gloria al Señor Jesús Hay varias facetas Que podemos leer En esta escritura Porque así como Namán Muchas veces pensamos Que con logros Y con acciones Podemos ser sanos De la letra Así como Namán Muchas veces creemos Que haciendo la buena obra Y porque tenemos El favor ante el hombre Podemos ser sanos Si podemos ver Namán se enojó Pero quiero ir más detrás Cuando El rey Le mandó la carta Al rey Para que Diciéndole Que le salvara a Nam Que sanara a Nam Como se enojó el rey Y dijo Pero caramba Se indignó Se sintió mal Afligido Y creerá este Que yo soy Dios Que da vida Y quita vida Porque él no podía Estanar a Namán De su lepra Todos sabemos Que significa lepra ¿Verdad? Lepra significa Pecado Es símbolo De pecado Namán Era un hombre Del ejército Un general Del ejército Que tenía Una gran vida Un gran ejemplo De eso Era que Namán Era un hombre Poderoso Tenía dinero Tenía una buena Alteestima Ante su rey Porque había salvado El pueblo de Siria Amén ¿Y qué sucedió? Pero Namán Era leproso ¿Cuántos de nosotros Tenemos grandes Cantidades de dinero? Tenemos profesiones Tenemos un gran Matrimonio Tenemos unos Grandes hijos Tenemos un Gran ministerio Pero tenemos lepra Hoy yo te quiero decir Que solamente hay uno Que te puede sanar De esa lepra No es Tu jefe O el político Que te va a dar Un trabajo Un lugar En el Estado Porque tú le andas Atrás Haciendo la campaña No es Tu cónyuge Porque es un hombre Grande de dinero O tu esposa Porque viene de una familia De mucho dinero No es tus vecinos No es vivir En un residencial De renombre No tener un misterio Bien grande Ser un pastor Ser un ministro De la palabra Ser un adorador De renombre No El único Que te puede sanar De la lepra Es Cristo Amén La vida de Namán Es un gran ejemplo De esto Él era general De un ejército Poderoso Además era un hombre De mucho prestigio Gozaba del favor Del rey Como pudimos leer En el versículo 1 Amén Al parecer Lo tenía todo Solo que era leproso Esta era Una enfermedad Horrorosa Incurable Que lentamente Llevaba a la muerte Pero una muchacha Israelista Que habían llevado Cautivo Y que servía A la esposa De Namán Le dijo ella Si rogase Mi señora El profeta Él sanaría De tu lepra Oye Una esclava Una sierva Del Señor Le dijo Quien lo podía sanar De su lepra Oh yo te quiero decir Como una sierva De Jehová Que hay uno Que te puede sanar De su lepra De esa lepra De la idolatría De esa lepra De la mentira De esa lepra De la adulterio De la fornicación De la depresión Del engaño De la envidia De la murmuración De la hechicería Hay uno Que murió En la cruz del Calvario Y que resucitó El tercer día Y que está vivo No está muerto Él resucitó Y está vivo Y quiere librarte a ti Y vino para sanarte De esa lepra Oh yo te quiero presentar Ese hombre Que te puede sanar De esa lepra Que te tiene confundido Que te tiene hastiado Que te tiene alejado De todo el mundo Porque el pecado Nos aleja del mundo El pecado Nos aleja del hombre Y la mujer De Dios El pecado Nos aleja de Dios Porque Dios Aborrece el pecado El pecado Te aleja De tus hermanos En la fe El pecado Te aleja De tu familia Namán Tenía todo Pero los que no sabían Que él tenía lepra Yo me imagino Que los que seguían Y por lo que vemos El rey No sabía Que Namán Tenía lepra ¿Por qué? Porque él tenía una pantalla Porque él se vestía Muy bien Y todo eso Y delante de la sociedad Delante del pueblo Cuando ejercía su labor Profesional ¿Verdad? Él estaba bien Nadie sabía Pero cuando llegaba A su casa Todos sabían Que él tenía lepra Su esposa Sabía que él Tenía lepra Así mismo Como la esposa De Namán Sabía que él Tenía lepra ¿Por qué? Porque ellos Tenían intimidad Cristo sabe Que tú tienes lepra Y te quieres sanar Pero el rey No sabía Y cuántos Hombres y mujeres De Dios Estamos profetizando Estamos predicando Estamos sanando Gente Estamos haciendo milagros Estamos haciendo Muchísimas cosas Pero estamos llenos De lepra Nuestro cuerpo Está con lepra Y cuando llegamos A la intimidad Cuando llegamos A nuestros hogares Cuando nos quitamos Y nos quitamos Sale toda la lepra A la luz Yo me imagino Lo afligido Que se sintió Namán O que se sentía Cada vez que él Llegaba a su casa Y que se veía Su cuerpo manchado Su cuerpo lleno De salpullido Yo me imagino Cómo te sientes tú Cuando sales A tu casa Y dices Yo soy esto Y prediques esto Cuando estás en intimidad Con el Señor Cristo te puede sanar De esa lepra Namán fue al profeta Es probable Que pensaría Que podió tener Su salud Por su estatus Y recursos Al llevar consigo Plata Oro Y vestidos Cuando el profeta No lo recibió Como hubiera querido Se ofendió Y se puso Furioso Hello ¿Cuántos de nosotros A veces nos ponemos Furiosos? Somos servidores del Señor Y nos ponemos furiosos Con el Señor Cuando nos quita Un ser querido Cuando nos deja Sin desempleo Sin empleo Disculpen Cuando se nos va El cónyuge Cuando perdemos Un hijo Nos ponemos furiosos Porque creemos Que cuando no Conseguimos algo Cuando no conseguimos Un buen estatus Social Cuando no nos reciben Con halagos Cuando no nos reciben Con adoraciones Cuando no nos quieren Dar el Ay yo soy yo Namán se puso furioso Porque él entendía Primero Él quiso Comprar su salud Hello Muchos queremos Comprar el evangelio Muchos queremos Comprar la restauración De nuestro hogar Muchos queremos Comprar nuestra salud Muchos queremos Comprar muchas cosas Que el dinero No la compra La felicidad Cuando solamente Cristo nos da Felicidad Solamente Cristo Nos liberta Solamente Cristo Nos restaura Solamente Cristo Nos da vida eterna Solamente Cristo Nos puede sanar De la lepra Ahí salió a la luz Su orgullo Hello Cuando él vio Que el liceo No salió Él dijo Mira Ah pero mira Ella no entiende Que yo soy el pastor Fulano de tal Que yo soy la pastora Fulana de tal Ah pero que ellos No entienden Ay porque no me llamaron A mí No me eligieron A mí Hello Con ese celo Ministerial Porque eso es lepra Los celos Son lepra Sea ministerial O sea Son lepra Y tarde o temprano Van a salir a la luz La lepra De Namán Él la tenía escondida Pero salió a la luz Y Namán entendía Que si él llevaba Oros y plata Y llevaba vestidos Sultuosos Y llevaba todo eso Podía ser sano Pero le incomodó Cuando vio que el liceo No salió Porque él creía Que quien lo iba a sanar Era el hombre Tú crees que El que te va a sanar Es el pastor Tú crees que Quien te va a sanar Es la pastora Tú crees que Quien te va a sanar Es el profeta Es el realista Es el evangelista Tú crees que Quien te va a dar Y te va a proveer Y te va a sacar El político No No es el hombre Cristo Solamente el que Te puede sanar Y te puede libertar Mi hermano Mi amigo Tú como estás escuchando Tú que estás viendo Este video ahora Solamente Cristo Te puede sanar De la lepra Solamente Cristo Te puede restaurar Amén Gloria a Dios Lo que no sabía Namán Era que el agua No tenía nada en especial Él se sintió incómodo Cuando Cuando Eliseo le dijo Ve al río Jordán Y zambúllete Siete veces Él se sintió incómodo Él dijo Pero no habrá Otro río allí Yo no tengo río En sitio Para yo meterme Tenía que ser En ese río Que yo me voy a sanar Y se fue incómodo ¿Cuántos de nosotros Nos dicen Mira Hay una palabra De parte de Dios El Señor te manda Decir esto Y esto Y esto Que te zambulla Que te metas más Con Dios Que busques más Que sea más obediente Que sea más sumiso A la palabra de Dios Que sea sumiso A tu pastora A tu pastora Que tengas mucho cuidado Con lo que estás haciendo Mira Ese ministerio No viene de parte de Dios Porque Dios No rompe un ministerio No elimina un ministerio Para darte otro ¿Cuánto no nos sentimos mal? Y decimos Mire manita Eso que usted me está diciendo No viene de parte de Dios Usted está mal Porque ya el Señor Me reveló esto y esto Porque queremos hacer La cosa a nuestra manera Porque nos creemos Más importantes Y nos creemos Más grandes que Dios Namán entendía Que como él era Un hombre de prestigio Era un general Y había hecho Lo que había hecho Él entendía Que por sus obras Por su poder Él tenía que ser sano De una vez Por Eliseo Eliseo se tenía que humillar Ante él No, Eliseo se humilló Ante Dios Porque Eliseo No se quería llevar La gloria de aquí Eliseo quería darle Entender a Namán Que lo único Que lo podía sanar Era Dios Para que Namán Reconociera Si Eliseo hubiese salido Y le dice ven Y le impone la mano Como Namán quería Y le dice En el nombre de Jehová Dios Yo te sano Y yo te levanto Namán No iba a creer Que había sido Dios Que lo hubiese sanado No, le iba a llevar Todo a la vanagloria Y le iba a llevar Eliseo Pero Eliseo Era un hombre sabio Eliseo sabía Que la única gloria Era la de Dios Y para que Namán Pudiera venir Porque Namán Estaba acostumbrado A la vanagloria Namán estaba acostumbrado A un mundo De vanagloria Un mundo De reconocimientos Al hombre Y no a Dios ¡Ojo! Pastor, pastora Tenemos que tener ojo Nosotros como ministros De la palabra de Dios Que muchas veces Queremos ser protagonistas En todo Muchas veces Queremos estar de antemano En la plataforma Muchas veces Queremos, no queremos Pero no queremos ir A la iglesia Que hay cuatro miembros No queremos ir Al patio Al callejón Que están necesitando De Dios No queremos ir A donde fulanito No, yo voy Donde fulanita Porque allí sí Ojo Si somos como Namán Y esa lepra Que todavía tenemos ahí Sale La lepra del orgullo Gloria a Dios Mi arma te alaba Su lepra Lo llevaba a la muerte Y su corazón también Porque tenía Un corazón enfermo Tenía un corazón Lleno de orgullo De avaricia De arrogancia De prepotencia Ay, gelo Cuántos hombres Y mujeres de Dios Estamos llenos de orgullo Estamos llenos de avaricia Estamos llenos de prepotencia Estamos llenos de que Creemos que somos yo Porque no negamos A la carne Día a día Y así como la lepra Iba muriendo Iba matando a Namán Poquito a poquito Así vamos muriendo Espiritualmente Porque no nos dejamos sanar Porque no nos dejamos entender Porque no obedecemos Al hombre Y la mujer de Dios Que nos dice Que dura tiempo Humillada Buscando revelación Del Señor Y nos dice Mira tú estás mal En días pasados Estuve predicando Por esta misma vía Sobre el siervo Indigno Y el siervo Ejemplar Y como los criados De Namán Le hicieron entender Namán Cuando lo metí Entre el siervo Ejemplar Porque los siervos De Namán Le hicieron entender Le dijeron Mira Namán No le justificaron No Él es el general Es el que puede Él es nuestro padre Le dijeron Padre mío Si acaso El profeta Varón de Dios Te mandara Una gran cosa Tú no lo harías Entonces ahora Te está mandando A que te zambulles Ahí en el río Para que puedas ser sano ¿Por qué no lo haces? Y entonces Ahí fue que Namán Recapacitó A veces Tiene que venir Un siervo Y decirle a nosotros Mire Usted está mal Usted está haciendo Las cosas mal Para que recapacitemos A veces Dios tiene que usar Al más chiquitito Para que recapacitemos Los criados de Namán Tuvieron más sabiduría Que él mismo Tuvieron Fueron más sabios Porque de una vez Atendieron De una vez Su fe se aumentó De una vez Dijeron Pérate Y le hicieron entender No se enojaron Y no concieron O lobo chincharon Como hacemos muchos Que en vez de Mira No te lleve de esa Ella tú sabes Por qué quiere hacerlo ¿Por qué quiere decirle? Porque su ministerio No está como el tuyo Porque su ministerio No está fluyendo Como el tuyo No te lleve de esa Mire pastora Mire ministra Hey Estoy una profeta Estoy una mujer de Dios Estoy una mujer que fluye Donde quiera que usted vea Así que no se lleve De lo que le están diciendo Eso que quieren opacarla Eso que quieren Que su ministerio no crezca Hello Porque estamos llamando A ser como Nam A aceptar reconocimiento Y no verdaderamente A aceptar la palabra de Dios Cuidado con eso Esto ahora Que te estoy hablando Es para un ministro de Dios Es para los hombres Y mujeres de Dios Que entendamos Que lo único que sale Es Cristo No es el hombre No eres tú El único que te usa Es Cristo El que lleva el ministerio Para que un ministerio Lleva grande es Cristo No importa donde sea No importa en el callejón que sea No importa en el patio que sea No tiene que ser En una plataforma grande No tiene que ser En grandes escenarios No Es llevar la palabra de Dios Porque el mundo Se está perdiendo Si podemos ver aquí Oiga quienes fueron Fue una criada esclava Que dio testimonio de Dios Y le dijo Pero miren O tú puedes conocer Llevó a Namán Se dejó usar Para que Namán Fuera sanado de su lepra Y sus criados Después Porque Namán Ya estaba subido En el carro Para irse Sus criados Sus siervos También le dijeron Ojo con eso Porque a veces Serán nuestras ovejas Serán nuestros siervos Serán esos pequeños ministros Que están detrás De la plataforma Que están detrás Del camarino Que te van a hacer Abrir los ojos Y entender Que no es por tu poderío Que no es por tus dones Que no es por lo que tú tienes Lo que tú portas Que tú vas a llegar Donde vas a llegar Que tú vas a ser sanado De la lepra Gloria al Señor Jesús Cuando Él se humilló Y se lavó en el río Dios lo sanó Física y espiritualmente Lo grande es que Lo sanó de una vez En el instante No esperó 5 años Ni 10 años Ni 15 años Ni 20 años No Yo no entiendo Cómo hay cristianos Que dicen Hombres y mujeres de Dios Ah no Yo no puedo dar fruto Del Espíritu Santo Porque yo estoy De una batalla Esto es un día a día Mire Señor Y si Cristo viene En ese momento Te quedaste Nosotros tenemos Que ponernos A disposición de Dios Para cada día Para que nos redargulle Para que nos ilumine Para que nos limpie Para que quite Toda esta lepra Que tenemos Nuestro corazón Que tenemos Nuestro yo Que tenemos Nuestro sentir Para que nos limpie Al instante Físicamente Y espiritualmente Yo no entiendo Cómo 20 años 25 años 10 años En el Evangelio Y todavía Con los mismos hábitos Criticando Murmurando Engañando Hablando mentira Siendo hipócrita Idolatrando Vanagloriando Maltratando verbalmente ¿Por qué? Porque no dejamos Que Cristo Nos sane Porque el único Que nos puede sanar Es Cristo No somos Como nuestro yo Dice el Señor Si tú quieres Si tú quieres ser Mi discípulo Tienes que negarte A tu Negarte a tu yo Y seguir con tu cruz Día a día Entonces mi hermano Usted puede ir A todos los Institutos bíblicos Usted puede Saberse la Biblia Entera Pero si usted No viene Cristo Y no deja que Cristo Le sane De la lepra No será sana Y va a ir muriendo Poco a poco Y lo peor Es que va a tener La muerte eterna Ay que yo no soy perfecto Perfecto solamente Dios Nos gusta mucho decir eso A nosotros evangélicos Ay yo fallé Porque yo no soy perfecta Y caemos Y caemos en fallas Y seguimos cayendo Y seguimos cayendo Y seguimos cometiendo Los mismos errores Y seguimos con un mal hábito Porque no buscamos El hábito Del único que sana No buscamos el hábito De vivir bajo el método Ni el carácter Del único que sana Del único que restaura Del único que levanta Y del único que nos libra De la lepra Gloria a Dios Mi alma te alaba Aleluya Gloria al Señor Jesús Al ser sanado Reconoció que había Un solo Dios En todo el mundo Dios le enseñó A la man Que lo más importante Era confiar En el único Dios Y en su poder Para salvar No es en el hombre No es en el pastor No es en la pastora No es en el ministro No es en el adorador No es en el evangelista No es en el salmista No es en el profeta No es en Cristo Que tiene que poner tu mirada Porque es el único Dios se lo enseñó A la man ahí La man puso su mirada En el liceo Y creía Y en su poder Que él tenía Que el liceo Era que lo iba a sanar Y se enojo Sin embargo Dios le mostró Te zambulliste en el agua En el Jordán No en los ríos de Israel Que tú tenías En ríos grandes En Siria No En el río Que Dios te mandó A hacerlo Tenemos que zambullirnos Cada día más Tenemos que meternos Cada día más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete veces Como dice el profeta Para ser sano Para ser limpio Como fue la man Nosotros muchas veces Santuamos como la man Quisiéramos curarnos De nuestra lepra espiritual En buenas obras Sin embargo En Isaías 64 5 al 6 Nos dice ¿Podremos acaso Ser salvos? Si bien todos nosotros Somos como una suciedad Y toda nuestra justicia Es como trapo de inmundicia Es que creemos Que lo que salvamos Somos nosotros Es que creemos Que nosotros Con nuestra fuerza Podemos hacerlo Señores Esto no es de nadie El único que tiene el poder Para hacerlo Es Cristo Jesús Es entender Que el Señor Dice en su palabra Todo lo que pedirían En mi nombre Le será concedido Tú y yo Nada podemos hacer Para curar la lepra De nuestros corazones Ni la lepra De nuestro vecino Ni de nuestro amigo Ni nada de eso Tú y yo No podemos hacer nada El gran amor Demostrado en Cristo Jesús Que nos limpia Al justificarlo Nos da una nueva vida Y nos purifica Cada día No se gana La salvación Se recibe Se recibe Cuando nos humillamos Y ponemos Todos los pies A los pies de Cristo Y reconocemos Que hay un solo Dios Namán creía Que él se iba a ganar La salvación Que él se iba a ganar La sanidad Porque él era un gran general Y tenía gran beneficio Ante el hombre Ante su rey No Él tuvo que Zambullirse Él tuvo que meterse En el río En la agua De agua viva Que es Cristo Jesús Para poder ser sano Para recibir la salvación Hoy yo te quiero decir Mi hermano Mi amigo Que me esté escuchando Hoy yo te quiero decir Que solamente Cristo salva Solamente Cristo Recibiendo a Cristo En tu corazón Como tu salvador Como tu redentor Solamente así Podrás recibir La vida eterna Solamente así Podrás ser el sanado De la lepra Que Cristo que te sana Aleluya Gloria a Dios Solamente tenemos Que reconocer a Dios Como el único Dios Del mundo Aleluya A él sea toda la gloria Y la honra Dice en Juan 8.32 Conoceré la verdad Y la verdad Nos hará libres El único que liberta El único que restaura El único que sana De la lepra Es Cristo Jesús Dios te bendiga Dios te guarde A quien estuvo contigo En este momento La pastora Derlin Vázquez Y espero que esta palabra Ya ha sido de edificación Para tu vida Como lo fue para mí Espero que sea el Señor Edificándote Fortaleciendo Y que tú puedas Reconocer como Namán Que el único que salva El único que restaura Y liberta Es Cristo Jesús El único que te va a sanar De esa lepra espiritual De esa lepra Que te está carcumiendo Es Cristo Jesús Deja que Cristo te sane Deja que Cristo te llegue A tu vida Llegue a tu casa Y sane tu casa Sane tu familia Sane tu cuerpo Sane tu misterio Dios te bendiga Y Dios te guarde Comparte este Este video A otras personas Para que lleguen también Y así como Namán Puedan reconocer Que Cristo salva Que Cristo sana Bendiciones ¡Gracias!